Música Bueno mi gente, este es Dolly D.A.L. Video y estamos aquí escondidos en frente de la puerta del estudio de Joe Vázquez Un hombre con experiencia tremenda, me dicen que más de 20 años mezclando Así que vamos a entrar porque creo que está haciendo una mezcla aquí de Santiago Torres Jr. Así que mi gente va a tener una exclusiva de Dolly D.A.L. Video, vamos a tocar así nos abre Bueno, vamos a entrar, espérate, vamos a entrar Mira, aquí estamos Papá, buenas Papá, me colé, ya tú sabes sobre el video, cómo está Joe Vázquez ¿Qué tú haces aquí? No papá, ya tú sabes, me dieron el código, un amigo mío que se llama Maelo RQ7 Ese hombre sabe los códigos de todas las alarmas Y me metí para acá y entonces, ¿qué estás haciendo aquí papá? Ya, pues mira, estoy mezclando lo nuevo de Santiago Torres Jr. Ahí papá, se está escuchando bien nítido, sube ahí para que la gente escuche un poquito a ver cómo se oye eso Estoy mezclando todavía, le falta algo A ver, a ver Mi casa no se caerá No se cae Porque está sobre la roca La roca y cómo ven Dicen que tú tienes más de 20 años en esto, ¿verdad? Sí, llevo ya como 21 años mezclando discos He mezclado discos a... Llevo por 10 años, llevo con Lules Toledo Wow Le he trabajado a José Flores El primer CD de Marcos Yaroy Trabajé en él, el de... Todo se lo debo a él El de Isabel, el de pronto regresará Varios discos, Ariperdomo Lauri Colón Este es el marido que es mi esposa Ah, tú sabes, eso es Ya tú sabes Face to face Casi nada Casi nada Mi gente, miren, pero miren, miren El hombre es humilde, no quiere enseñar nada Pero yo me metí aquí a la brava Miren eso Eso no es de embuste, miren Miren, miren Miren, miren eso Miren Eso no es de embuste Algunos discos Pues ya yo he trabajado más de 300 CD Esta chica que está aquí ya la conozco ¿Quién es ella? Ah Esta es el marido Ay, papá, ya tú sabes Esa es la esposa de yo, ¿para qué? Esta es la cabina La pequeña cabina de grabar voz Esto es provisional Ya estaríamos haciendo la... Dame a entrar para acá Dame a entrar para acá Ya estaríamos haciendo la otra cabina grande Miren rayos Miren esto Aquí va a grabar solista, mi gente Coming Zoom, solista Para los que no conocen Yo mismo, yo mismo Este... Mira, aquí tenemos un montón de gente Mira, aquí está Un par de ellos Este lo conozco también Sí Sí Y este... Hace poco Erick Perdomo grabó Mezcló aquí Rocío Crook Tremenda, tremenda Mi nena pues Canta un par de canciones de ella Oye, hay muchas Face to Face Wow Oye, pero vamos a seguir dando vueltas por aquí Porque miren esto Miren esto Carolina Brinks Maribel Soto Es que acordarme ahora Son tanto yo Ahora estoy mezclando un dúo con Samu Hernández Oye, pon un cantito ahí para que la gente ¿Se acuerda grande? Sí, sí, dale, dale Muchas gracias Dale, dale Ese es el nuevo tema Pero me dijiste que iba a enviarle un saludo a alguien Ah, a DJ Blessing Que vi un video que tú le pusiste de la nena Y nada, lo quiero saludar y felicitarlo Que es un... Es un gran valor de acá Y la música cristiana también Ese es mi pana Ya tú sabes, DJ Blessing Saludos aquí De parte de Joe Vázquez Y Wilfredo de W Video Ese es el temita Vamos un cantito nada más Porque eso no ha salido, ¿verdad Joe? No, eso va a salir ya mismo El mes que viene Samuel Hernández La crisis financiera Ha tocado tu hogar Y hasta en el suicidio Ha llegado a pensar Bueno Joe, más nada Porque ya tú sabes Eso es exclusivo Para arreglos, mezclas y masterización O como técnico de grabación también Puedo fungir como Freelance Engineer El 407-283-3791 Y a los de Puerto Rico Pues tengo el número de Puerto Rico Funcionando para recibir llamadas 787-914-8617 Ahí está, ¿sabes? Eso fue Joe Vázquez Experiencia de más Miren para allá Nada más con este tío Así que Joe Vázquez Muchas gracias Gracias por dejarnos entrar Digo, yo entré a la Brava Pero nada, ya tú sabes mi gente Es un hombre de Dios Este, siempre estamos a su orden Y pues llamen Que el hombre tiene, tiene Tiene experiencia Que tú eres Mickey Mouse aquí Bueno, bendiciones Saludos a Joe Nos vemos Bye Si yo me escando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!